Son míos tus besos y tus caricias Es mío tu cuerpo y tu calor Es mío la tarde para amarte Pero el ensueño se rompe al anochecer ¿Cuándo podré esperar contigo el amanecer? ¿Cuándo podré esperar contigo el amanecer? Tú dudas por ti, piéndote, piéndote Quiereme otra vez, quiereme otra vez Son mías tus manos que me descubren Es mía tu ansia, tu desnudez Es mío el momento para tenerte Pero me dejas por otro al anochecer ¿Cuándo podré esperar contigo el amanecer? Con un beso, piéndote, 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 piéndote otra vez ¿Cuándo podré esperar contigo el amanecer? Con un beso, piéndote, piéndote, piéndote Quiereme otra vez Quiereme otra vez Quiereme otra vez Quiereme otra vez ¿Cuándo podré esperar contigo el amanecer? ¿Cuándo podré esperar contigo el amanecer? Gracias.